Será una iluminación ornamental, totalmente adaptada, que realzará la presencia dentro del entorno de esta torre y potenciará su visión desde fuera de la ciudad. En ella se ubicarán 36 luminarias de tecnología LED de bajo consumo, lo que también abaratará los costes de mantenimiento. Desde el Arzobispado están contentos con este acuerdo y con su presupuesto, ya que culmina la puesta a punto de esta torre. Sí, es una guinda, vamos a decir, que completa la rehabilitación de la torre que se hizo en el año 1999. El coste de esta intervención también es menor, porque en aquella ocasión se dejó todo previsto para que, tal y como un día como hoy, pudiésemos presentar esta iluminación. Los focos se van a instalar en las arquetas o ventanales de la torre, en las cubiertas de la propia iglesia y en los edificios aledaños. De este modo, la zona más elevada de la iglesia de Santo Tomé estará mucho más visible y será un punto de referencia dentro de la noche toledana, especialmente si ésta se divisa desde el valle. Pero aquí no acaba la cosa, porque desde el Arzobispado ya han pensado en cuál será el próximo monumento en iluminar. La sinagoga de Santa María Blanca, recién rehabilitada, recién pintada, pues puede ser el siguiente monumento que nosotros nos gustaría que Iberdrola, con su equipo de ingenieros, pudiesen hacer esta iluminación. La petición queda hecha. Solo habrá que esperar para que también se lleve a cabo cuanto antes y así la estampa de Toledo pueda ser aún más mágica.